¿Cómo queda tic en voz pasiva? Yo solo digo tic, pero alguien más de repente dice como ticosh y está bien. Tic o ticosh. Esta es la voz pasiva. Tic o ticosh. Yo para la voz pasiva siempre diré shtic. Siempre utilizaré, cuando es monosílabo el verbo, pero la vocal está entre dos, siempre diré shtic. Mientras que aquí la voz pasiva es a omesh. La j pasó a ser x, a omesh. Y la a se relaja, a omesh. ¿Cómo sería en cantar? Dishesh. ¿Ah? Dishesh. Estas oraciones están en voz pasiva. Yo digo, tic yandiche. Tic yandiche. A veces en Cajtiquel nos interesa más que la acción se haya hecho, que decir quién realizó la acción. Shetik yandiche. Los árboles ya fueron sembrados. Shetik yandiche. Shetik yandiche. Chau. 交de. Gracias.